Hoy entrenamos para levantar el pecho, trabajar la parte interna y posterior de los brazos y definir los hombros. Si te gusta mi entrenamiento, suscríbete en mi canal, Isma Enrimón. Ánimo y nos vemos en el siguiente vídeo. Hola deportistas, soy Isma Enrique y aquí os traigo otro trabajo de brazos para definir brazos con balón. Son muy sencillitos, son nuevos, quizás no lo... Algunos puede ser que sí lo hayáis hecho, pero algunos puede ser que no. Y bueno, solo decirte que si es la primera vez que ves uno de mis vídeos, que entras en mi canal, que pruebes y que si te gusta, que comentes que tal, si te ha gustado, si te ha parecido efectivo y sobre todo que te suscribas, que te suscribas y compartas cada vez que quieras. Bueno y a mis suscriptores solamente deciros, daros las gracias por seguir viendo mis vídeos y por estar ahí. Comenzamos con la rutina de hombros, de brazos. Antes de empezar, calentamos un poquito el hombro, muy sencillo, movemos atrás, movemos hacia delante. Es importante calentar siempre para que la musculatura esté preparada. Mover un poco hombros, calentar espalda. Un poquito más. Y bueno, y comenzamos. El primer ejercicio. Para trabajar la zona un poquito del hombro anterior y el pectoral. Empezamos apretando con mucha fuerza el balón, rebotes. Vamos a hacer 32. Tienes que darle mucha fuerza y sentir como trabajas toda esta zona. Hasta 32. Lo haces en casa. Bien, el siguiente ejercicio. Lo vamos a poner en otra posición. Aquí. Y vamos a apretar el balón. Fíjate. Lo pongo así para que lo veas mejor. Y apretamos la pelota. Te tienes que inclinar un poquito. Y apretamos. Aquí queremos trabajar toda esta parte interna del brazo que no se suele trabajar. Y apretamos con mucha fuerza. De este ejercicio vamos a hacer 16. Tienes que intentar hacerlo de forma que no encojas los hombros. Porque entonces se te carga esta zona. Aprietas. Pam, pam. Hasta llegar a 16. ¿Vale? Eso sería una serie. De cada ejercicio que te estoy marcando, vas a ir haciendo ya de 3 a 4 series. Vamos a seguir trabajando ahora. Tríceps. Esta parte de aquí. Te colocas aquí. De rodillas. Fíjate el brazo estirado el codo. Y vas a bajar. Y a subir. Baja con fuerza. Y sube. De este ejercicio vamos a hacer solamente 8. Porque cuesta mucho más trabajo. Tienes que intentar mantener el abdomen fuerte. Para que no se te hundan las lumbares. Cuidado. Fíjate bien que no es hacerlo. No es hacerlo así. Que no te lesionas ni nada. Pero trabajas menos. Es la cadera en línea, piernas y en línea con la espalda. Bajas. Y de ese ejercicio vas a hacer 8. ¿Vale? Desde esta posición, el último ejercicio. Tienes que mantener muy apretado el balón. Desde aquí abajo. Fíjate en la posición de las manos. Desde aquí abajo. Mantengo la presión. Lo paso muy cerca del cuerpo. Y lo elevo. Manteniendo la presión muy fuerte. Y estás trabajando los brazos. Diferentes partes del pectoral. Riva y abajo. Mantén la presión. Riva y abajo. Muy fuerte. Vamos a hacer este ejercicio 16. Vas a notar mucho como activas toda esta parte. Un poquito la zona de bíceps y la parte un poco interna del brazo. Son unos ejercicios muy efectivos si los haces bien. Y para esta semana. Trabajas 4 días en semana como mínimo. Que vas a notar bastante resultados. Si trabajas 5 días, mejor. Y ya con esto me despido. Hasta el siguiente vídeo. Os doy un besito. Si eres suscriptor nuevo y te ha gustado entrenar conmigo. Nos vemos en el siguiente vídeo que suba. Todas las semanas un vídeo. Nos vemos. Siguiente ejercicio. Se me ha olvidado. Hemos hecho este. Hemos hecho atrás. Represión. Me voy a dar la otra posición. Ah, no. Desde esta posición, el último ejercicio. Hemos hecho atrás. 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 ¡Gracias!